Pues, la verdad, me sorprende que eso se haya elegido, vaya, finalmente, dijeron, no vamos a jugar en PS2, vamos a tener variedad de stage, es probable que miremos PS2 este set, pero, la verdad, pero, la verdad, no me gusta tanto el pick de Final Destination, pero ya, vamos a ver con Laszlo, ah, por razón, es por eso, fue Corrie, fue Corrie. Yo pensaba que Violet, verdad, vemos que toma de mejor opción Corrie, solo que, siento que tenía mejor game plan con Violet, perdón, pero, vamos a ver como, como actúa la Corrie de Laszlo, verdad, vemos a Hiro, agresivo, verdad, llevando ya bastante ventaja en daño, 53, y Laszlo no lo ha tocado hasta ahorita. Sí, es que, Orin, lo que necesita es un personaje un poquito más rápido que Violet para esta macho, diciendo que, Corrie es su personaje ideal, porque, de nuevo, usa tanto ya personajes, ya sabemos que Laszlo ha pasado, la historia de su inkling, pero lo hemos visto a ver ya, varios tiempos, pero ahorita Hiro está aprovechando demasiado, esta macho, excelente. Muy buena ahí, por parte de Tilo, verdad, leyéndole muy bien ese rol, verdad, vemos que esto está potente. Ahorita, Hiro está jugando muy bien, aprovechando demasiado la desventaja de Laszlo contra proyectiles, pero, ahorita, Laszlo se está despertando un poquito, porque, Laszlo es de esos jugadores, de que, después de que les sacamos una ventaja, no se queda atrás, Laszlo se levanta de un instante, dice que no puede ser posible, no dejar que esto pase, y ahorita estamos con una stock, un poquito de desventaja, del 70%, pero siempre Hiro está jugando muy bien, está usando bien sus combos, todos sus grabs, está haciendo un buen trabajo. Vemos que logren para dejar un poco el daño, pero tiene una stock de desventaja, sigue castigándolo muy bien, Hiro, Hiro que viene muy agresivo, la verdad. Bueno, ahorita, creo que Laszlo se está rey adaptando un poquito, se notaba que tiene un poquito de dificultad para regresar al escenario con todo el span de proyectiles de Patria y Hiro, pero, aun así, Laszlo se ha tenido dificultades, ya dos minutos, seguimos la primera stock de Hiro, un 102%, la verdad, está bien complicado de parte de Laszlo, ahorita, situación del headstrap, así que Hiro logra quitar las stock, está haciendo sus par de proyectiles, aun no logra nada, excelente Fkir, siempre Laszlo está tratando de recuperarse, a ver, a ver, será que Hiro logra quitar las stock? No da bastante opción al recovery porque te castiga, o sea, a la hora que quieres regresar, lanza Mirave, es lo que te digo, o sea, no te da opción, saltar te castiga, no va a quedar o te castiga. Excelente de parte de Hugo, ahorita está en situación de Virgo contra Laszlo, excelente de parte de Hugo, está desnegando la habilidad de los Belmons ahorita. Ahorita, sí, literalmente, está aprovechando, verdad, con todo, tratando de castigar ahí con ese latigazo ahí, muy buena ahí, no le logra conectar el grab, verdad, y Laszlo se defiende y logra quitarse ese Virgo, verdad, que no lo iba a dejar dormir el día de hoy. Muchísimas gracias a Mila ahí que nos refrescó, verdad, con una agüita, gracias, administración. Excelente, excelente administración, nunca me sentí tan honrado de estar narrando en este magno evento que es el CQ, pero de nuevo regresando a la marcha, ya Laszlo se está, está tratando de adaptarse, es que este problema ahorita que siento que Laszlo está teniendo, no está aprovechando tanto la desventaja de Ricky, que Ricky tiene las peores desventajas de nuevo, así comparado con Dino Mack, pero similar. Sí, es similar, en el sentido de que si no le das chance de que se recupere con el CQ, con la cadena, es demasiado imposible que lo veamos regresando. Sí, la verdad, tenemos bastante razón en ello, pero sabemos de que no podemos dejar atrás que, así como Laszlo, Giro, es un jugador bastante experimentado, sabemos que es de los jugadores top players, de Teo, yo lo siento que es top players. La posibilidad de Edgecourt, vemos ahí que no lo va a dejar regresar a Laszlo, el estilo de juego, mira, logra llegar, verdad, porque aprovechó que apenas venía lanzando la cruz, y vemos ahí que quiere castigar ahí, creo que SideBeat, haga un beat. Sí, el tipo es SideBeat, pero, uy, ojo, se desapareció el Axe, el pixel de que iba a pegar Laszlo, buenísima ahí, buen timing, supondré que fue skill, no fue suerte, pero bueno, excelente Oscar de parte de Laszlo, regresando las top, ahorita, están uno a uno, pero, ojo, ojo, creo que Giro se está desesperando un poquito, pero se está asustando, Laszlo está recuperando el daño. Laszlo ahí que se presiona demasiado a querer conectar ese golpe, vemos a Giro buscándole el latigazo ahí que llegue a la victoria, está buscando los espacios, no logra matarlo con ese OP muy bien conectado. Sí, es SideBeat, la verdad, yo no sé por qué no tiene tanto no, pero la verdad, eso es, o sea, lo que hace el juego parece que es buen golpe, pero no, no es suficiente. Uh, la lanza es 190% de parte de Laszlo, ahorita no en la Axe, se dejó, se dejó, se dejó, se dejó, se dejó, se dejó culper en la Axe, no sé qué pasó ahí. sin comentarios sin comentarios ahí vemos que no sé qué sucedió después no creo que le faltó fe cuando me están comentando aquí que me toca jugar aquí lo voy a dejar con cromatic bueno bueno aquí me va a acompañar cromatic verdad vemos ahí un poco desesperada al aslo pero analizando ahí pidiendo de us cuida de mí diciendo en su mente así que esto va a estar bueno verdad vamos a ver si va a tirar bailes no va a seguir con corrin vemos ahí que a fifa está sacando el modo super soldado ahí afuera del stream que todo el mundo apoyándolo ahí contra porque está jugando será fifa arquificado será esta la verdad el verdadero super soldado no lo sabemos está bien tenso eso mientras las lo y giro deciden en qué stage van a jugar y tenemos aquí a nuestro compañero cromatic buena 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 bueno ranger está manejando vemos ahí que está bastante tensa de esa esa marcha y de por qué verdad pero nosotros seguimos en lo nuestro aquí giro 1 las los 0 vemos en la situación siento que pueden tener mejores opciones o estaba buscando no sé la verdad también emparejar un poco con los proyectiles creo que las lo que está buscando opciones de personajes rápidos siento que inclin pudo haber sido una buena opción también puedan absorberlo o no así si el fuego la verdad que siento que es muy bueno tiene bastante movilidad lucas pero sabemos de que frister es siento que es un personaje que castiga demasiado en el aire verdad vemos ahí a macaco hay que que queremos felicitarlo ahí que hizo el jueves de macaco de él y le salió muy bien la verdad perdona que nos pide en inglés vemos ahí un poco enojado a a fin verdad logró ser fortificado no no activo el modo super soldado y regresamos a la marcha verdad bastante pareja las lo que es desventaja vemos que sigue queriendo castigar con ese hachazo no logra conectarlo muy bien ahí les voy a hablar lo que está perdido ahí con el caso pero no logra conectarlo vamos a ver las dos y logra quitarlos hasta ahorita tiene que sacar con los que los saque a ustedes puede limpiarlo y recuperar eso por eso fue que el bala roma a darle aunque me toca con ese opi más o sea puede fácilmente como limpiar al mira la verdad que no escuché que dijo por qué pero vamos a seguir en la marcha me quedé analizando un momento pero vemos aquí que lleva la ventaja la verdad con bastante daño tiene que ver de qué forma no se deja quitar esto pero muy tarde lo mencioné así que ya está parejo de estos 19 0 de daño vemos allá al alo tratando de hacer un combo ahí muy bueno pero no luego no logró conectarlo del todo si la verdad es que estoy diciendo que el base está jugando un poco más seguido en este juego en el otro juego creo que tal vez puede ser por los proyectiles verdad que no lo deja tirar sus cosas básicamente y sus proyectiles son más rápidos la verdad que siento que analizó bastante hasta la situación de la situación del espacio muy bueno está utilizando un poquito más el escudo y está entendiendo que tiene que tener esos proyectiles muy bien ahí por parte del aslo ese grab que lo deja fuera del stage uy casi conecta verdad a pegarse el el obvio a hacerle más daño y no quiso hacer jab lo creo no lo pensó no pensó que no no sabía que llegaba hasta arriba ese gusasnito ahí tratando de conectar el otro bien por parte del aslo lo tiene bastante condicionado pero sabemos de qué giro no es cualquier individuo ahí muy buena le conecta la chance y él se conectaron el vídeo pero qué pasó ahí qué pasó no sé qué pasó ahí como la caída mental o no sé no reaccionó creo que no llegó el látigo no logré pp no tuve buena perspectiva de esa situación así que sólo vi caer el giro y vemos hay que llevar la ventaja las low pero logra aprovecharla hacer más daño antes de que le emparece las cosas muy buena y se recuerda que devuelve las cosas neces al igual que lucas ahí qué muy bien ahí por parte del aslo activando quiere conectar un buen combo sabrosura y lo lanza fuera al estrés es famiando un downfield ahí que no se conectó pero con mejor opción ahí me sorprende no sabía que si gusanito hasta dónde llega vamos a ver si no logra remontar este juego está en una situación bastante bastante difícil ahorita pero si logras adiós me imagino que como las locas tiene acaba de iniciar este stock guardaba un poco más agresivo que que antes no entonces estamos ahí a porque usando sus poderes de alguien ahí hablando con el público le conecta un muy buen combo ahí le pueden conectar el hachazo y lo pegó la no está algo desesperado y no está viendo las opciones de cómo castigarlo en el aire solamente 13 por ciento le ha pegado desde que se sacó de esta nueva y no está jugando excelente vamos a ver ahorita si las dos logran conectar buena de parte de las dos ya están muy buena buena opción de parte de equivo recuperando 15 es menos que trata de ir muy y vamos a ver si la mancha se va a conectar las luz está tratando de entrar pero no lo deja bastante activo verdad tan bastante parejo la verdad complicadísima la situación vamos a ver ahorita la gente está está aclamando porque las dos gane 137 130 cuidado más que tensas no sabían ni qué decir muy buena recuperó o sea muy buena y por parte de la los verdades estuvo perdiendo si las dos recicieras aunque ok ok aquí vamos a dejar a porque verdad buena y la victoria del árbol momento qué andan pero por qué es por qué los que están muchos juntos amigos que tal como nos encontramos el día de hoy todo bien todo bien todo bien alegría bueno creo que tremendo que me acabo de ver ¿Viste como Laszlo usó el O-B para gimpear a Richter de Key bro? Se lo estaba diciendo a Pocho que dijo que eso fue parte de la razón más importante por la que lo explotó Claro Porque es súper sencillo gimpear con ese O-B Aparte que tenía otras cosas, tenía más proyectiles más rápidos para lidiar con él Pudo haber usado lo de hielo también Podía regresar sus proyectiles con el Power Smash Claro El Power Smash al agua bendita podría hacerlo, osea la verdad si pareciera que es como un buen counterfeit Claro, si Bueno, administración Bravo administración Bravo, bien, bueno listo muchachos gracias, bravo administración Nos perdimos 10 segundos de game, pero parece que Hero tiró a Simon ¿Cuál es el cambio de I de estos dos personajes? Eh, mira, según yo, según yo entendido, el juego tiene una propia diferencia Ah Porque el fuego azul es como, osea el fuego rojo por ejemplo, si toca la bomba la explota, la bomba de Link Y el azul no El fuego azul no Ah Y será que esto cambia en algo en el matchup de Lucas? Mmm, no creo, ¿verdad? No creo, no creo, no creo, no creo No recuerdo que más cambia, mirante, probablemente si hay otros cambios, pero... Claro Creo que eso va a ser todo, si, que terrible problema, Lazlo con casi nada de por ciento tomado en esa primera stock, muy bien movado, Lazlo quiere terminar este set temprano Uff, uff, excelente, Lazlo, buscando ahí las conversiones, use la serpiente para intentar hacer combos, es más o menos como lo de Luigi, que intenta como que pegarnos un poquito para poder seguir haciendo combos, o también como el de Zero's Sí Un saludo a Richter, ZZZ en el chat, que me esta pidiendo ya al rato un saludo, un saludo Eh... Pero nada, piden ahí el grab de Lazlo, se tira a hacer Spike y a matar un poco de tiempo allá abajo, pero puede ponerlo en una mala posición, pero excedente, Lazlo espera, se esquiva todos los proyectiles de... De Simon, de Hero Lazlo se tira y busca el download, no lo encuentra, el OPI que... que falla, Hero El OPI de Lazlo lo ha vertido, logra limpiar, le pega un frame Ojo, ojo 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 Se recupera, al lado, tranquilo Fijate que hizo lo hubiera hecho, no, si le hubiera quitado por el... Por la... por la... por la... por el... Hero Haciendo la Stock Cancer, un saludo a Mirror también en el chat, a Proud Teamer, a Hatter, todos, todos ha Nexquiz también Mi papá Nexquiz que me ganó con Banjo Kazoo y cuando seguimos muchachos Uy, el hacha que casi le pega a Lolo, se recupera excelente, pero el rol que lo que lo voy a conectar Dios mío, Laszlo, hey, alerta de Virgo Sí, pero ya falta poquito para que Laszlo pierda las top Sí, yo creo que aquí no va a haber Virgo Uuuuh, qué buena Pero miento que Hugo ya ahorita en esa última está que está pegando excelente Lo mismo pasó en el año pasado Laszlo tenía una delta de bajar y el último es que casi no lo quitaba Laszlo Buen día y de Laszlo Uy, el Spike Nada, ojo, bien, buen grab Sí, siempre buscas, te lo haces muy rápido Siempre tiene que hacer, pero lo haces muy rápido Lo haces muy rápido Laszlo está tratando de ir por un grab, no logra conectarlo Laszlo hace un minuto en el Hero y no castiga Tiene jugando a miedo con Hero, si te das cuenta está jugando más el Shield Hero Sí, claro Más del usual Ya ahorita está jugando el Super más seguro Bien, esa debería ser la kill Cancelamos la situación de Hero, pero Hero tiene una montaña bastante grande Que escalar a 2 top 0% para Laszlo Y este es el último game y lo logra limpiar Laszlo Va por todo y consigue lo que andaba buscando Bueno, la verdad es que muy buen set, honestamente, pero creo que Laszlo lo logró Pues desde ahí está controlando Sí